El tema de hoy está enfocado en los exmandatarios que están siendo procesados por la justicia de esta nación. Son seis expresidentes quienes enfrentan juicios o se encuentran cerca de ser llevados a los tribunales, la mayoría acusados por presuntos delitos de corrupción. La justicia peruana encara un enorme desafío para juzgar con imparcialidad a sus exgobernantes. Mientras los exmandatarios se enfrentan procesos judiciales por sobornos, lavado de activos, tráfico de influencias, entre otros, Transparencia Internacional acaba de revelar que Perú ha registrado su peor caída en el ranking mundial de percepción de corrupción desde el año 2012, descendiendo desde el puesto 101 al 121. Nunca antes en su historia republicana los peruanos habían visto cómo seis de sus últimos expresidentes son perseguidos por la justicia. Alejandro Toledo será el primer expresidente sentenciado este 2024. La Fiscalía exige 35 años de prisión por supuestamente cobrar 35 millones de dólares en sobornos a Odebrecht. Le sigue Ollanta Humala, quien puede ser condenado a 20 años de cárcel por presuntamente obtener también dinero de la empresa brasileña para las campañas electorales de 2006 y 2011. Pedro Castillo continúa en la nómina y sería sentenciado a 34 años de prisión por liderar el fallido golpe de Estado de 2022. Al indultado Alberto Fujimori, un nuevo juicio por presunta violación de derechos humanos lo devolvería a la cárcel por otros 25 años. A Martín Vizcarra la Fiscalía acusa de dirigir una organización criminal. Su juicio se iniciará pronto y podría ser condenado a 15 años de cárcel. Finalmente, el proceso por presunta corrupción contra Pedro Pablo Kuczynski está en etapa final de investigación y comenzará en 2025. La complejidad de los casos pone a prueba jueces y fiscales. El sistema judicial peruano afronta el mayor de sus desafíos. Si alguien ha sido expresidente ha tenido todo a mano. Inteligencia del Estado, capacidad de destrucción de pruebas. Incluso tener la forma de cómo las personas que puedan saber del delito se vayan del país y no sean encontradas. Es sobre todo un tema de dolor histórico en la sociedad peruana. La justicia peruana afirma que los delitos que persiguen a los exmandatarios, el porcentaje más alto son sobornos con 22%, luego lavado de activos con 13% y en tercer lugar se encuentra el tráfico de influencias con 9%. Varios expertos aseguran que va a ser muy difícil para los abogados librar a los exgobernantes de ir a prisión. El tema y el problema es claro, uno puede ser un extraordinario abogado litigante, pero qué hacer frente a un cúmulo de pruebas que permiten establecer o acreditar. ¿Qué significa esto? Que el hecho de que los expresidentes que se encuentren ya en juicio oral, la situación de ellos es bastante comprometida. Las acciones que habrían cometido los expresidentes repercuten negativamente en el Perú y en sus ciudadanos, sumergiéndolos en una nueva crisis política, según lo advierten algunos analistas. No solamente va a suceder que los ciudadanos van a irrespetar la ley o van a decir por qué yo tengo que cumplirla, si los grandes roban yo también puedo robar, sino que además su intención de voto va a migrar hacia aquellos discursos radicales que busquen castigar, atacar a cualquier tipo de autoridad que tenga sospecha de robarse algo. Eso es grave en una democracia. Las acusaciones contra los expresidentes también impactan negativamente el índice global de percepción de la corrupción 2023. Transparencia Internacional ha revelado que Perú ha caído 20 posiciones. El estudio realizado a 180 países registra las conductas antiéticas y los actos de corrupción contra reformas a las leyes y retrocesos en instrumentos anticorrupción, como la protección de testigos. Desde el 2012 venimos en una tendencia hacia la baja, venimos, es decir, deteriorándose nuestra percepción de corrupción. Y esto sin duda tiene que ver con las investigaciones por gran corrupción que se han destapado. La presencia protagónica de expresidentes, exministros, grandes empresarios, exalcaldes, exgobernadores. La justicia peruana está castigando a los acusados de corrupción, incautando sus bienes obtenidos de manera ilegal. En los últimos cuatro años, más de 88 millones de dólares han pasado al Estado mediante la extinción de dominio. Provienen de diferentes delitos, pero también están involucrados bienes de funcionarios públicos. De los expresidentes están todavía en proceso de juicio y vamos a ver sus resultados en los próximos meses. Diversos expertos coinciden en que la sombra de corrupción de los expresidentes le traerá complicaciones a Perú en su intento por ingresar a la OCDE, organismo que reúne a los 38 países más desarrollados del mundo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Enlace Andino desde Lima. Sigan disfrutando de la programación de France 24 en español y hasta pronto.